Según la proyección del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la intención es que en septiembre de este año entre a funcionar la nueva planta asfáltica, que está ubicada en Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas. Actualmente se están los últimos detalles de la obra y la planta contará con una producción máxima de 130 toneladas por hora. El precio total de la planta sin terreno ni obras complementarias es de 900 millones de colones aproximadamente. En este proyecto se trabaja hace tiempo y la intención es pronto brindar un servicio a las municipalidades. Precisamente en septiembre del año pasado, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó la viabilidad para la instalación de esta planta en una propiedad del ICE. El ministro del MOP, Carlos Villalta, indicó que por medio de convenios con las municipalidades se brindará el servicio de asfalto. Bueno, este se va a convertir en la planta asfáltica del Ministerio de Obras Públicas con mejores instalaciones. Tenemos un avance importante en la instalación de este centro de producción y bueno, esto nos va a servir tanto para dotar de mezcla las rutas nacionales como pues llegar a algún tipo de convenio con las municipalidades de aquí de la zona sur, incluyendo la de Pérez Celedón, para que puedan disponer de mezcla asfáltica. ¿Para cuándo? ¿Ya se esperaría según las proyecciones? Bueno, me adelantan que es en unos cuatro meses exactamente. Con esta planta son muchos los beneficios que traerá a los cantones de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Cotobrus y Buenos Aires, porque agilizará el mejoramiento de la infraestructura vial y el desarrollo de los pueblos. La venta al asfalto será a precio de costo. La posibilidad de producir mezcla asfáltica en caliente a partir de agregados pétreos y de cemento asfáltico y eso es lo que nos va a permitir la posibilidad de hacer algunas intervenciones en rutas que tengan condiciones estructurales adecuadas para, digamos, transformarlas a rutas pavimentadas. Para las municipalidades la posibilidad de resolver problemas, digamos, que tengan con bacheos de red vial nacional, perdón, de red vial cantonal, igualmente hacer algunas intervenciones en algunas rutas que lo permitan, pero bueno, eso es muy importante porque las municipalidades van a poder disponer de mezcla asfáltica a precio de costo. También por medio de la ley de transferencia se trabajará de una mejor manera. Con la ley de transferencia o de nuevas competencias a las municipalidades, el ministerio tiene que rebajar, digamos, de la cuota de transferencia de la 81-14, los montos de mezcla asfáltica que se les dé sin utilidad y eso pues se va a dejar de transferir a las municipalidades por parte del Ministerio de Hacienda. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte trabaja en los últimos detalles de instalación.